aquí estamos otra vez va de gol para contaros toda la actualidad del mundo de los 18 ellos que tiene como eje principal de la información esta semana el máster de augusta el primer mayor de la temporada los mejores jugadores del mundo y cuatro españoles ojalá que puedan repetir alguno de ellos la victoria de sergio garcía en 2017 la última de un jugador español en el trofeo en el torneo de la chaqueta verde vamos a hablar también de golf y universidad porque han terminado los cursos que se han estado celebrando en el centro nacional de golf con la universidad complutense de madrid y la juan carlos primero también de la semana santa de las torrijas que están presentes en todos los campos de gol se ha ido por ahí nuestro amigo y compañero joséga fernández para probarlas casi todas vamos a hablar también de golf y mujer y de golf y psicología en fin muchas cosas todas relacionadas con el golf empezamos ya bueno soy gemma hasenbeid soy deportista y ahora estoy entrenando para ser la primera mujer en el mundo en silla de ruedas en subir el kilimanjaro y ha subido el teide y bueno como esto va de golf pues os mando un beso muy grande y y bueno pues que tengáis un buen hándicap no sé y un día que nos veamos y me enseñéis también un poco de golf y os enseño también un poco de esgrima lo que queráis un beso muy grande que vaya bien ahora si llega el primer mayor de la temporada no el quinto mayor que fue el de players que ganó brillantemente rory mackillroy ya hablamos la semana pasada del máster javi cómo estás y bueno pues esta semana ya sí que sí todo preparado en el augusta national para recibir a los mejores del mundo si señor allí van a estar después de una semana también muy especial que va a llegar después por el primer grande femenino y que además va a ser con ese impasse de esa prueba femenina que se va a jugar el máster en augusta nacional por primera vez en la historia que va a ser bueno yo creo que el primer paso para que yo se convierta en un máster femenino pero de momento la chaqueta verde nada más que se la ponen chicos y es verdad que este año además con mucha expectación y con un favorito yo creo que en todas las apuestas que va a ver bueno vamos a que ocurre si vamos a ver con las apuestas es complicado en un torneo como el máster de augusta hasta allí se ha ido un compañero nuestro miguel ángel barbero también del diario abc y de la gol desde aquí le mandamos un saludo fuerte o la voz que lleva 30 años no 30 años siendo lleva viviendo de golpe y haciendo muchas cosas pero lleva 30 medios en su carrera que no está mal como número y claro aprovechando que estuvimos con él le pedimos cuáles iban a ser o cuáles son sus favoritos para el primer medio de la temporada esto es lo que nos contaba el bueno de barbero bueno miguel llega el máster de augusta el primer grande de la temporada este sí que sí no no el de players aunque en el tiempo ha sido el primer ese quinto medios un año más no sé si llevar la cuenta de a cuántos máster de augusta ha sido si lamentablemente la llevo porque han sido pocos han sido pocos igual que vamos llevo la cuenta genérica de que he asistido a 30 torneos mayores entre mayors y campeonatos del mundo raiders cárcel y demás y pero vamos desgraciadamente al máster de augusta debuté hace bien poco y este va a ser el tercero o sea que ahí tengo menos experiencia en los british en los british ya tengo la decena ya estoy más curtido pero aquí aquí me cuesta más cómo ves el torneo este año y cuál crees que es tu favorito o esa terna y cuáles son tus previsiones para los españoles bueno al final vamos a recurrir al tópico y es que el torneo está más abierto que nunca y que llega todo el mundo muy preparado y que los españoles tienen opciones eso básicamente nos valdría igual de un año para otro pero este año sí que es verdad que yo veo a un jugador que está muy en forma que le tiene muchas ganas al torneo y que augusta le debe algo y ese error y maquilroy porque bueno ya tuvo un torneo casi ganado lo perdió en los últimos nueve hoyos y este año ha recuperado la forma ha vuelto a estar arriba y yo a rory le veo muy mentalizado este año para para el torneo y en cuanto a los españoles por lo de siempre depende mucho de del estado no tanto de forma sino mental lo vimos con sergio garcía el año pasado llegaba eufórico llegaba como defensor como campeón defensor y bueno se le fue la bola al agua empezó a dar golpes se le fue la cabeza y ahí se terminó su torneo pues bueno yo con sergio estaría un poco más a verlas venir a ir poco a poco recientemente nos ha nos ha mostrado también partidos en el match play de ganar de calle y no necesitar prácticamente la segunda vuelta y otros sufriendo o incluso perdiendo todo bueno yo con sergio estaría un poco más conservador en cuanto a jon ram creo que en este caso es él el que piensa que augusta le debe algo y cada año ha ido mejorando ha ido entendiendo lo más este año especialmente nos comentaba que iba a prepararlo con más interés si cabe entonces bueno yo a jon le veo muy mentalizado para hacer algo grande no gusto no sé si este año el que viene o en cinco pero yo creo que yo va a ganar una chaqueta y bueno pues los otros dos representantes chemo lazaba lógicamente el va porque se cumplen 25 años de su primera chaqueta verde 20 años de la segunda y bueno pues para él ya es un motivo de celebración estar todos los años si pasas el corte que también es difícil pues ya sería todo un éxito y en el caso de rafa cabrera rafa es un jugador diésel entonces él sabemos que todos los años va a ir pasito a pasito va a seguir escalando escalando escalones valga la redundancia para llegar a lo más alto porque calidad tiene para ello pero ganar o no en augusta ahí va a depender mucho de la semana que tenga y de la que tengan los demás entonces yo no me atrevería a darle a rafa como favorito si a jon y sergio con interrogante estoy cogiendo de una afición a esto del defense que hay que beber antes de tener sed bueno es que todavía no tengo sed a todavía no estoy preparando para evitar eso es lo que tienes que hacer y además con defense de solán de cabras lo vas a hacer de maravilla porque es que es un yo digo que es un cóctel porque esto es mucho más que agua fíjate pomelo rosa y flor de azahar al mercado con agua de solán de cabras fantástico la verdad para mantener ese nivel de hidratación que debemos de tener en el día a día en la actividad normal pero también javi en el deporte es fundamental porque además tiene esas vitaminas b6 y b12 que son tan importantes para nuestro día a día para ayudar también a aguantar la vuelta de golf a veces que se hace muy larga y con esas dos vitaminas bueno pues lo tienes solucionado sobre todo bueno pues porque además no tiene colorantes es todo totalmente natural y los nefrólogos se empeñan en que bebamos agua bueno pues dar un poquito de color el color rosa y flor de azahar sí señor pues con defense nosotros seguimos aquí en va de golf hola soy javi colomo y ahora que tengo más tiempo libre yo también veo para de golf si hay algo más que le gusta balmaseda que el golf a carlos balmaseda todo un campeón de españa de este deporte son los coches si tiene verdadera pasión por los coches vamos de hecho fíjate si tiene pasión que encontrarte en un campo de golf es lo habitual pero yo me he tenido que ir a buscarle al circuito del jarama ahí estaba el tío loco porque le dejaron subirse en un mustang en un mustang además en concreto y quería el probar bueno al final lo consiguió pero antes le dije no vaya a ser que tengamos una mala leche yo contestemos las preguntitas bueno pues esto es lo que nos contó carlos balmaseda en el corazón del circuito del jarama en madrid ponemos hasta el circuito del jarama que nos hemos tenido que venir para encontrarnos con un golfista que no sé si últimamente a carlos balmaseda le mueve más la pasión por la bola por los coches por la bola los coches es la segunda bueno muy contento la verdad que he podido jugar muy poco he jugado nada más cuatro pruebas del circuito de madrid está yendo muy bien no estoy jugando bien pero haciendo resultados y al final eso te da una positividad bastante buena yendo número uno al ranking y bueno genial muy contento bueno pues se ha complicado un poco la temporada quería haber ido a filipinas e intentar el pg de china pero bueno el tema de patrocinios no ha podido ser y bueno me va a centrar un poquito en madrid en españa y a finales de año si va todo como está yendo pues intentaré salir más a la parte internacional y bueno jugar algún challenge algún alps y tal que pueda y bueno intentar mejorar día a día de trabajar día a día como siempre he hecho durante estos 27 años de carrera te estoy viendo asomarte a esta terraza en la que estamos viendo pasar el coche se te cae la baba es que además hemos tenido la suerte que justo está haciendo las pruebas el coche de mis sueños que es mi mustang gt entonces de hecho voy a intentar ahora bajar a ver si me lo dejan dar un par de vueltas pero bueno que en breve ganaré algún torneo como para como para poder comprármelo promesa hecha promesa hecha para cuando el mustang como decía como el anillo aquí estamos con la reina de va de golf carmela y bueno pues ya veíamos la semana pasada esa primera cita no la inauguración del circuito del santander tour su cuarta temporada que fue un éxito total en norma en cáceres efectivamente y ya tenemos una primera ganadora natalia escurriola que bueno pues esta semana esta semana va a volver a intentar hacer doblete y esta semana se va se van a málaga hombre al aurogolf al aurogolf un campazo un campazo un campazo la verdad que es una gozada porque este este circuito va recorriendo los mejores campos de españa que es un lujo para bueno pues para entrenarse para mejorar su juego y bueno pues ahí tendremos a jugadoras de bueno pues como como la ganadora maría hernández carmen alonso en fin jugadoras que ponen el torneo en un nivel altísimo y seguro que va a ser súper bonito súper emocionante y lo contaremos la semana que vamos a contar quién consigue la victoria claro que sí cómo vamos a seguir siempre el santander tour con el apoyo del banco de santander y con la organización de deporte and business así que esperemos que haya buenas noticias para el golf español como también la ha sabido carmela este pasado jueves estuviste tú en una cita muy importante relacionada con la mujer y el deporte pues sí efectivamente el consejo superior de deportes en bueno pues en la sede de de inef hicieron unas jornadas de mujer y deporte de todos los deportes de todos los deportes entonces quién mejor para representar el al golf que la presidenta el edis european tour pionera en bueno pues en en irse a américa a la universidad el periodo era en hacerse profesional de golf pero pues ahí estuvo marta figueras doti que estuvo bueno pues apoyando el golf a las mujeres y sobre todo haciendo un análisis de la situación y esto fue lo que nos contó me gusta todo lo que escucho y los estudios y las estadísticas y todo lo demás yo desafortunadamente bueno a lo mejor no 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 tuve una figura a la que seguía porque evidentemente fui la primera para mí el modelo fue ese beballesteros y ese carisma y esa personalidad que tenía de querer conseguir y llegar a las cimas de todo pero creo que y cuando yo me pasé profesional que fue en el 82 no había los programas que tenemos ahora pero creo que gran parte del éxito que podemos tener para crear o para tener más deportistas ya no en puestos directivos obviamente es el mensaje que podemos mandar nosotros desde nuestras posiciones de entrenadores o directivos o técnicos deportivos y a los a los jóvenes para que puedan llegar más allá bueno yo creo que ha sido súper enriquecedoras porque además he contactado un poquito más todavía con gente que inspira sin ninguna duda el deporte hemos sido mujeres un poco de todos los ámbitos tanto deportistas retiradas como todavía activas como puede ser gema que todavía sigue intentando escalar las montañas y la verdad es que como he comentado un poquitito ahí en las jornadas es simplemente compartir nuestra experiencia mandar un mensaje común para que todas nosotras podamos seguir luchando por una igualdad y bueno en la medida de lo posible para que se nos den las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que los hombres y que es una lucha constante que tenemos que estar siempre ahí hablamos de psicología y golf ahora carmela con uno de los mejores psicólogos deportivos que tenemos en nuestro país que es orcar del río efectivamente la verdad que el que trabaja la mente trabaja con los equipos nacionales con gente muy joven en la que bueno pues pues la mente tiene mucho trabajo por delante tanto de los chicos como de óscar pero en esta ocasión nos habla de las tres cés no me digas confianza calma y concentración y concentración pero pero le añade además una una más que es el control emocional que es el 4 fundamental pues con las cuatro cés de oscar del río nosotros hablamos habló josega fernández y esto es lo que nos contó uno de los mejores psicólogos deportivos del mundo de verdad hay una serie de características del juego estas características son son objetivas la dificultad técnica los errores que forman parte del juego la forma de preparar y de ejecutar los golpes el tiempo que pasa entre un golpe y otro bueno una serie de características del juego que hacen que los factores psicológicos la parte mental tenga mucha influencia y sobre todo a nivel de concentración de calma y de confianza las las tres cés y también estas tres cés la calma la concentración y la confianza dependiendo del nivel del jugador la parte mental va a ser más o menos importante en un jugador de iniciación pues por muy bien mentalmente que esté pues pues no va a hacer pocos golpes con lo cual en los jugadores de iniciación la parte técnica posiblemente tenga más influencia en el rendimiento que la parte mental en cambio según va subiendo de nivel del jugador la parte mental pues empieza empieza a ser más más importante y en los profesionales en el alto rendimiento pues la parte mental es determinante la rutina tenemos vamos a decir la rutina pregolpe que es la herramienta que tenemos para para la concentración para concentrarnos y estar lo que yo llamo estar en modo golpe estar lleno del golpe que queremos dar y eso es la rutina pregolpe y que no se nos metan pues los errores o los pensamientos negativos no y luego tenemos la rutina posgolpe que es el afrontamiento de errores o todos estos pensamientos que tenemos cuando las cosas no están saliendo como a nosotros nos gustaría tanto la rutina pregolpe como la rutina posgolpe pues la podemos la podemos entrenar y ahí el control emocional sobre todo a la hora de afrontar los errores pues es una es una de las claves al tener control emocional no se trata de reprimir las emociones las emociones en un campo de golf van a estar y tienen que estar pues cuando fallamos nos da rabia y cuando metemos un buen pato hacemos un verde y pues nos vamos nos vamos a poner contentos es decir no se trata de reprimir las emociones pero sí que se trata de controlarlas es decir de tenerlas pero a una baja intensidad es decir que la alegría no se convierta en una euforia después de haber invocado un verde y lo mismo no sea un drama después de haber fallado un pato de lo después de hacer un mal hoyo es decir intensidades emociones a baja intensidad emocional esa es la clave y cómo se hace bueno pues ahí hay hay varias varias formas la palabra clave que yo trabajo con los con los jugadores es aceptar aceptar los errores es es la base del entrenamiento entender que el error siempre va a estar siempre va a estar ahí y que entonces eso nos lleva a entender el juego y a entender que los errores forman parte de este juego con lo cual aceptamos ese error eso no significa que no nos dé rabia fallar claro que nos da rabia pero hace al a la hora de aceptar a partir de ahí vas a reducir esa intensidad emocional luego trabajamos mucho el cambiar los pensamientos esa es la clave respiramos justo después de cometer ese error se respira soltando despacio el aire y contando mentalmente del 1 al 5 contando mentalmente para que para no darle vueltas al error sino que estamos respirando soltando despacio el aire y manteniendo nuestra mente ocupada contando para no estar recriminando nos o pensando en el error que acabamos de cometer y a partir de ahí una vez que nos hemos calmado físicamente y hemos cambiado el pensamiento se trata de meter un autodiálogo positivo que me dé calma y concentración y confianza para el siguiente para el siguiente golpe pues pues cada vez hay más más jugadores aunque yo creo que ya la gran mayoría de los jugadores de alto nivel a nivel mundial pues pues entrenan entrenan la parte mental la concentración la confianza precisamente para que esas bajo esas situaciones de máxima presión pues no se le vayan la cabeza y sean capaces de mantener la concentración y la calma pero sí es bastante fácil que bajo esas situaciones pues la mente vamos a decir nos juegue malas pasadas y se nos metan pensamientos que no vienen que no vienen a cuento y que sobre todo que no nos ayudan a rendir al máximo nivel aquí estamos con nuestro chef de referencia josega fernández que viene de una ruta gastronómica prácticamente por toda españa y por el norte sobre todo sí sí ahora en este caso por el norte porque estamos ya a puntito de llegar a la semana santa ya estás de lleno yo creo que son tambores de guerra de semana santa y un poco de canela sí 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 porque vamos a ver esos productos típicos de la semana santa las torrijas hombre las torrijas y has empezado por donde en izqui golf en vitoria estéis fantástico de torrijas y chimenea no te lo pierdas bueno pues ya estamos en ruta nos vamos a izqui golf para probar esas torrijas como haces tú las torrijas se necesito para necesitas pan duro le metes en con la leche la hierbas con el limón cáscara de limón canela lo más importante la canela por supuesto con la gramita de la canela y hasta que hierve y luego después echas en la rodajita de pan las metes en la leche y veinticuatro horas y luego freírlo con huevo y con el huevo muy batidito y dices tú que es muy importante el huevo y luego después con el aceite no muy caliente oye esto es una receta todos tenemos la receta de las torrijas de nuestras abuelas evidentemente esta es la receta de mi abuela teodora tenemos las torrijas y venir a irte a comerlas que es muy facilito y están muy buenas si queremos el mejor material de gol pues hay que ir a de caldón 170 tiendas por toda españa y con mucho golf y ahora con una gran novedad que es la nueva tienda de ortega y gas en 2000 metros cuadrados hay un simulador increíble no no necesita salir de allí para echar unos hoyos y disfrutar de hombre hay mucho que ver y mucho que comprar también es verdad pues hemos estado con ángel vlázquez el director comercial del área de gol de de caldón que por cierto también es el director de la tienda de layos de toledo y hay mucha pasión por el gol también y nos ha contado todas las novedades de ortega set que en la tienda de castellana 110 se ha trasladado a ortega set bueno pues como dice josega en esos 2.000 metros cuadrados realmente espectaculares donde el golf es protagonista principal bueno tenemos aquí este cartel desde 1992 haciendo el deporte accesible al mayor número de personas en españa es el tiempo que lleva de caldón en nuestro país no efectivamente como tú lo ha dicho por 27 años cumplimos este año 2019 25 27 años haciendo accesible el deporte y como no pues el golf en un lugar privilegiado en el centro de madrid con esta tienda de ortega se nos hemos subido las escaleras que no hemos querido sacar para no daros pena pero nosotros entramos ya directamente en la sección de golf y lo primero que nos encontramos es un pequeño patín green donde vamos a tener las primeras sensaciones con una buena gama de pads que podemos probar aquí aunque efectivamente es el lugar donde podemos dar a conocer por nuestros productos y sobre todo para que podamos visualizar de primera mano qué sección es la que estamos evidentemente cuando uno de un patín green sabemos que estamos en golf y la mejor manera pues es que la gente lo pueda ver y lo pueda probar bueno ya el maniquí ya tienen los nuevos zapatos de de caldón y que son la auténtica novedad extraña efectivamente vestido todo dines y sobre todo por los con los zapatos que tenemos nuevos que han venido este año bueno pues muy espectaculares y nosotros vamos a seguir porque enseguida nos encontramos también con el textil no la verdad es que bueno también este año con muchas novedades con los nuevos bermudas colores en fin muchas cosas ángel efectivamente el primer pasillo como tú dices el textil de gol donde tenemos todos los productos de nuestra gama y sobre todo pues con las novedades de este año con todo el colorama que tenemos disponible para todos nuestros clientes y sobre todo pues deseando que este verano haga buen tiempo que la gente pueda probar cualquier de nuestros productos y que sobre todo pues que le den color al swing que no hay que esperar al verano que estamos teniendo un mes de enero febrero y marzo realmente espectaculares abril yo espero que llueva un poquito pero claro las temperaturas ya no van a ser las de los primeros meses del año y aquí bueno pues estamos viendo lo que lo que va a ser esta primavera no ángel esto es lo que vamos a ver en los campos de golf efectivamente esos colores que se llevan este año que se van a llevar este principio de año sobre todo toda la parte de primavera y verano y pues con todo este colorama con todos estos productos que han venido nuevos como ejerce y corta corta vientos que llevo yo puesto y que le tenemos aquí que llevan como por debajo en grandes novedades y sobre todo con productos técnicos hechos para el disfrute de un jugador de gol la verdad es que si había tenéis vosotros un jersey de corta vientos que era más gordo antes no era bastante más sigue existiendo para la gama de frío y estará con nosotros a partir del mes de septiembre para la gama de invierno este es un poco más finito para ese principio de la mañana que quieres ponerte un poco más de abrigo pues este ejerce y viene muy bien si quieres saber que esto es corta vientos aquí tienes esta señal que le indica estupendamente es que aquí no vas a sufrir con el viento esto es como los ordenadores ángel de esto es para tonto verdad efectivamente intentamos hacer lo más fácil y lectura más más sencilla a nuestros clientes usuarios cualquier producto que tenemos sobre todo que desde el primer momento pues el uso que tienen esté bien reivindicado en todos nuestros balizajes hoy ángel el rosa se va a poner de moda bueno pues es el otro de los colores de este año tanto en mujer que lo tenemos en variedad de tonos como el nombre también con varios tonos llegando hacia el burdeo si hacia un tono más oscuros pero son colores que se llevarán también toda esta temporada vamos a ver los zapatos vamos a ver los zapatos vamos bueno pues aquí tenemos toda la gama no una de las grandes estrellas de caldo en este año ángel que están teniendo un éxito espectacular que son súper cómodos y que hay bueno pues una gama enorme de zapatos de colores y de posibilidades cuéntanos pues sí como tú lo has dicho este que tenemos en la mano pues es el modelo transpirable la composición del zapato es sobre todo lo más importante es la suela donde tenemos diferentes tipos de tacos de dureza diferente para intentar tener el mayor agarre posible y luego son zapatos muy cómodos con una espuma eva bastante amplia y sobre todo pues en este caso en el transpirable con una zona para que no entre el pos ese agua de que lleve la hierba y sobre todo pues que nos permita aislarnos y que no suba ese agua por encima el modelo impermeable es muy parecido la suela es la misma está concebida de la misma manera con tacos de diferente de diferente dureza y es diferente grosor para poder tener el máximo agarre y luego ya sí que es un zapato totalmente impermeable de piel muy confortable y sobre todo que para el jugador que quiere estar protegido del agua pues es el zapato que más recomendamos bueno pues vamos a ver carros porque también va a haber carros super modernos en esto que parece fíjate la diferencia del más básico hasta uno bastante más complicado no hay tanta diferencia de precio y sobre todo que éste prácticamente pesa lo mismo que éste es curioso si este es un carro de acero básico el primer precio en 39 99 para que la gente que empieza a jugar al gol porque me ha llegado en gran forma más barata pero evidentemente ya por mucho más comodidad un carro de tres ruedas que en lugar de tirar de él lo empujas con todos los accesorios disponibles y sobre todo que pesa muy poco que se plega muy bien y que yo creo para el jugador que juega más habitualmente y que tiene más rondas de golf a la semana pues es el carro que más adecua a sus necesidades bolsas juegos para los niños los para los más pequeños pelotillas para jugar de otra manera más divertido para empezar a jugar al golf nuestra ropa de invierno también vuestra ropa de fin de temporada y hasta el fin de temporada y muchas cosas que puedes conseguir aquí en ortega 7 en esta tienda que además tiene muchísimos deportes dos plantas simuladores cosas para vivir el deporte en directo así que ángel podemos pasarnos aquí prácticamente todo el día no sí y lo más importante es el equipo que tenemos aquí que te va a recibir con las manos abiertas son tres jugadores de gol practicantes y sobre todo pues disponibles para cualquier necesidad y cualquier producto que tenga un cliente que quiera venir a buscarlo pero pues nada que estamos de estreno así que no perdáis la oportunidad de pasaros por ortega set por decathlon aquí estrenando tienda conseguir una medalla siempre es complicado y en este caso más todavía y además desde el golf adaptado en madrid un nuevo éxito jose bueno un nuevo éxito en abu dhabi eduardo vegas que ha conseguido esa medalla de bronce y además ha venido aquí a va de golf a contarlo y los especial olympics un nivel altísimo medalla de bronce tercera posición javi jiménez estuvo con él y esto es lo que nos contó bueno si tenemos grandes jugadores por todo el mundo también tenemos grandes jugadores de golf adaptado y de eso la fe esta medalla especial olympics world games una medalla de bronce ganada en abu dhabi hace nada apenas unas semanas por eduardo vegas edu como estás amigo bien yo estoy bien en la buena pedazo de medalla que te has traído de abu dhabi en una competición esta especial olympics que es muy especial como supino me indica no cuéntame un poquito pues en ese pues pues fue fue un evento en el que participaron 7.500 atletas y fueron 140 países hasta arriba no estaba abu dhabi que no cabía nadie oye golfistas cuando sabía 39 golfistas y tú el tercero de los mejores claro es que ese jugo se jugó cuatro días seguidos los dos primeros días era clasificatorio y luego ya los dos últimos días ya para competición de todas formas esta medalla no es casual esto ha sido ya 12 veces campeón de españa 10 veces 10 veces 10 veces campeón de españa de la fedi o sea que tú ya me has ganado prácticamente todo ya llevo un palmarés enorme sí desde luego cuando empezaste a jugar en 2007 con la fundación deporte y desafío en el centro nacional de golf y a partir de ahí no has parado lo has visto esto claro ha dicho este es mi deporte le dedico tiempo cuánto tiempo le dedicas a ver cuéntanos pues un día a la semana y pasa mañana ya voy a empezar otro de fundación deporte y desafío en somontes el miércoles lo hago en gol para alcobendas mi profesor es javier fuerte ya tienes un minuto libre de tus ocupaciones normales del golf estás todo ocupado claro que estoy ocupado oye cómo te da por empezar en el golf pues que tenía tenía en casa unos un uno y un palo de golf y unas bolas y le dije a mi padre que me quiere que me quiero dedicar a ese deporte es fácil pero el golf es un deporte complicado claro entre que si hay que elegir por ejemplo los palos a ver a cuántos metros quieres mandar una bola por ejemplo en los hoyos largos pues la salida el driver luego ya según donde esté en la calle pues una madera de calle claro es que cada palo tiene un ángulo distinto por ejemplo el que tiene el ángulo cerrado ese es para proyectar y luego el que está así abierto es para elevar la exacto exacto cuéntame una cosa en abu dhabi con todo el calorazo que hacía allí con todo como te manejaste a ver cuéntame pues me maneje bien solo que jugué nueve hoyos y del equipo de españa pues éramos cinco golfistas y los otros cinco y los otros cuatro ya jugaban cada uno en un partido aparte y que a ver si sigo a ver si sigo ganando más torneos a por el oro pues que sería que sería en berlín en 2023 que sólo hacen cada cuatro años lo de especial olympics bueno hay que ir a por el oro porque dicen los atletas que la plata es del que pierde el precio en el bronce que la plata una cosa muy curiosa edu mucha suerte amigo ese oro a personas que lo tengas te entrevistamos aquí de nuevo te parece está bien bueno pues con constantino media villa hombre de universidad porque tú eres universitario yo soy universitario yo iba mucho a jugar al musa al bar no tú también eres del orden del único bar del mundo que tiene facultad el rector es magnífico si lo pasamos muy bien la verdad bueno pues la universidad viene hasta el golf y se ha ido hasta el centro nacional de golf y a la sede de la real federación española de golf para analizar un poco el futuro de esos periodistas que están estudiando y que en un futuro querrían informar sobre golf está bien hasta volver antes de que termine la carga está muy bien porque hablar de lo que no se sabe es malo entrar entrar a no saber lo que se habla peor todavía bueno pues se han estado formando en un curso muy interesante para la universidad juan carlos primero y para la computense de lo que es el golf para que estos periodistas del futuro aprendan lo que es este deporte hoy en día así que miguel ángel barbero nos cuenta una vez terminado el curso lo que ha dado de sí y cómo ha funcionado que por cierto lo ha hecho muy bien miguel ya ha terminado el curso tercera edición y me imagino que el balance muy positivo después de bastantes charlas hombre pues sí porque han sido 30 horas lectivas y además impartidas por auténticos especialistas en la materia ya no hemos querido que fuera un curso muy teórico sino que fuera eminentemente práctico para que los interesados en este periodismo de golf en este periodismo especializado pues puedan tener de primera mano pues impresiones y experiencias de la gente que hoy en día ya está ya está metido en ello entonces hemos tenido tanto experiencias y charlas magistrales impartidas por profesionales que se dedican al mundo del golf en todos los ámbitos tanto radio como televisión como prensa escrita o internet y también de especialistas en los distintos aspectos que hemos estado tratando a lo largo del curso porque el título es periodismo de golf algo más que información deportiva porque lo que queremos y un poco el afán que teníamos también desde la federación española que es quien ha promovido este curso es el de sacar el golf de las páginas de deportes porque pensamos que el golf también tiene mucho que decir en las secciones de economía en las secciones de turismo en las secciones de salud en las secciones de medio ambiente entonces bueno de todos esos aspectos y peculiaridades han venido expertos a hablarnos y podemos decir que efectivamente estamos muy satisfechos porque el nivel de los ponentes ha sido extraordinario y bueno pues el alumnado también ha quedado muy contento y él tú llevas 30 años ya en el mundo del golf hay que renovarse no como viene la nueva cantera de los pues mira vienen con mucha ilusión y eso es bueno y con muchas ganas de aprender nosotros pues es verdad que al principio éramos cuatro los que nos dedicábamos a esto hemos tenido que aprender un poco a las bravas como se dice pero la verdad es que vienen muy preparados tecnológicamente sobre todo en las nuevas generaciones vamos les hablar de hacer un vídeo de subirlo a internet de editar de audios de vídeos y la verdad que no tienen ningún problema para eso entonces en ese sentido yo creo que el recambio está asegurado y bueno pues lo que un poco más les interesa es el hecho de cómo acercarse a los protagonistas a los jugadores cómo defenderse entre comillas de los ataques que lógicamente van a recibir cuando se dediquen al gol diciendo que lo típico que el gol gasta agua que si es elitista que si es para unos pocos pues bueno todo eso la mejor manera de defenderse es con argumentos y aquí lo que más les sorprende a ellos es que realmente tenemos respuesta para cada uno de los ataques y la respuesta es la verdad y son las cifras o sea que el gol ni es caro ni es elitista y no solamente eso sino que encima es bueno para la salud y es un dinamizador social y el golf vamos tiene que estar todavía mucho más integrado en la sociedad entonces en ese sentido yo soy optimista creo que tenemos un buen futuro por delante y nosotros desgraciadamente dentro de unos ciertos años no estaremos aquí pero bueno yo creo que el gol seguirá para arriba porque porque hay interés y tú crees que lo van a tener más fácil o más difícil que nosotros cuando empezamos bueno pues es una buena pregunta yo creo que lo van a tener fácil en el sentido de que hay más medios de los que teníamos nosotros en nuestra época pues había cuatro periódicos y tres emisoras y la televisión era inviable porque sólo estaba televisión española y entrar ahí era por oposición hoy pues bueno hay otras formas de entrar en los medios existe la posibilidad de financiarte tú mismo tus programas y bueno pues ahí hay otra vía para acceder a los medios de comunicación y luego pues siempre está la opción de tener tu propia página web o tu propio blog y empezar a subir contenido entonces en ese sentido yo creo que el llegar a la gente es más sencillo y bueno también está mejor preparado y bueno yo creo que también la labor está genérica que desde las instituciones se hace para quitar ese elitismo del golf hace que la gente de la calle pues al final lo vea como algo normal y no les importe tener la radio encendida y que se hable de golf o sea por lo menos sabemos que no lo van a cortar porque es algo que no entiendan entonces bueno en ese sentido yo creo que normalizar es la mejor palabra ya sabéis que el constantino mediavilla siempre anda con gente importante y destacada y esta semana no ha sido una excusa no 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 estás esta semana nos hemos ido a buscar a maury pérez que dentro de la nueva trova cubana y es el más joven de silvio rodriguez y pablo y el más viejo de los nuevos de la nueva generación está ahí en medio se observa muy bien ya lo veréis ahora y sigue cantando más y que esto es muy importante pero venía con un libro la masa que escribe también si el infinito rumor del agua fíjate agua agua porque porque es una isla pero en la isla hay campos de gols pocos ya ya sabes que un jugo allí mucho bueno hay un rumor y hay incluso fuera hay fotos hay fotos de fidel no fidel sí y el che llevara con su puro enristre y le pregunté a maury porque como él vive allí y vive en cuba y no tiene ni idea de gol ya te lo digo por eso es digno de nuestra sección nos contó cosas sobre esta fotografía pero sobre todo me dijo algo qué curioso que no haya vídeo y dije yo será porque quizá ambos daban golpes muy malos no yo creo que igual hay vídeo pero nunca salió pero las fotos están ahí vamos a hablar y a escuchar sobre trova cubana sobre literatura y sobre la isla la preciosa isla de cuba claro que en este infinito rumor del agua yo lo único que faltaba es que en gertrude y sobre todo hubieran jugado bueno el tudy no lo creo pero cree que se convierte en una eminencia de las literaturas del dinero y de la fiesta neoyorquina es muy posible que sí perdón porque porque siempre buscamos en esta sección a alguien que en un momento dado nos podáis claro que sabe de golf no yo he encontrado una persona que de golf sabe muchísimo creo que han acogido un palo en su vida no 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 nunca no se ha dicho nunca nunca pero espero he tenido la pretensión de hacerlo una porque me parece muy elegante no elegante todo el vestuario que se ponen los zapaticos que se los pantalones es muy 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 lindo todos los campos los verdes campos del golf y las piezas canastas está las bolsas donde metes los palos me parece a mantener un cad y no tengo la menor idea eso debe ser la bomba si no tengo la menos pero ya ver esto como sabe muchas cosas de golf y si no algunas vamos a aprender no en el infinito rumor del agua que se está presentando a que está viendo todo un éxito no en algunas de sus canciones que todos recordamos sin duda alguna de la época de la nueva trama cubana pero en cuba por cierto hay pocos campos de golf hay uno histórico de toda la vida había otro que se convirtió en una escuela sobre el campo de golf hicieron la escuela superior de artes de cuba y están construyendo uno y hay un embaradero y están construyendo uno nuevo inmenso que en un principio el trump tenía que ver con eso cuando se hizo presidente pues por supuesto quitó las manos se salió rápido estaba metido en el campo de golf este inmenso para tener un turismo de golf que es un turismo de dinero son ustedes jugaban mucho le gustaba mucho jugar al golf a che Guevara a che Guevara del castro ellos ellos y jugaban gol sí y de hecho hay fotos donde vemos a fidel con su puro pero son pero son sólo fotos no hay vídeo o sea no se sabe si nada más que fue y en el movimiento la pelota no salió dice la mala lengua que es que jugamos seguramente en esas fotos que están en ese terreno hoy está el el instituto superior de arte de cuba se llamaba el el country club de la habana ya si a usted le dieran a elegir un día aparte de creo que tiene un familiar que juega mucho a golf y que es un absoluto obsesor tengo mi yerno miller es un vasco que vive en dubai pero usted daría algo por echar una partida de golf con quien ya en este momento no echaría una partida de golf con nadie ni siquiera de golf hito del chiquitito del que va ni siquiera yo creo que el levantar el palo ese y darle me fracturaría la columna o sea ya ya pasó el tiempo ya pasó el tiempo le parece que abril sería un mes bonito para para jugar para jugar gol para pasear por un campo y se podría haber deprado pero perfectamente se podía mientras juegan golf yo puedo cantar acuérdate del golf recuerda esa canción un día se la desecharon si me la desecharon pero fueron pero fue recuperada y con crece y gracias a eso he vivido un poquito holgadamente este es el libro y este es a maury pérez con quien siempre es un placer dialogar y conversar de cualquier que maravilla estos va de gol aquí seguimos pues nada curioso siempre ver esas fotos del che y de fidel castro jugando a gol bueno con esas fotos y con esta historia tan chula nos vamos nos gustaría irnos a cuba verdad que nos vamos a la redacción aquí mismo a la vuelta de la esquina nosotros volvemos la semana que viene te parece a fidel le gustaba mucho patear pero fumando puro nos vemos la semana que viene adiós chao